Para todos ustedes Ciertas miradas Soy Unificada mi infección Y no pretendo A mi vida En tu programa Soy Como lo fui Siempre en tu vida Una noche de mesur Y de esta vida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público Vio El que fue su amante Y me cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga esperanza Te voy a aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé Ese cariño Falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Que hoy me viene a presentar Tú sabes Que soy el ego Y nada más De tu conciencia Soy Como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Y despedida Como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Y despedida Y despedida ¿Dónde estás? Muchas gracias De tu conciencia Sancion Ni despedida Sancion